Los galanes de telenovela cambiaron los micrófonos, el apuntador y el maquillaje por piel, motos y estoperoles. Como pocas veces los ha visto, ellos forman el Escuadrón Teletón 2011, grupo de motociclistas liderado por Jorge Posa, cuyo propósito es recaudar fondos económicos para los niños del Teletón. Las motos es algo que forma parte de mí y pues he encontrado la fórmula para poder ayudar sin dejar de rodar y bueno, pues Teletón siempre ha estado al pendiente, si no ha sido con el Teletón, el año pasado trabajamos con niños con cáncer en Puebla y bueno, este año se pudo concretar el Escuadrón Teletón que nació en el 2005, hicimos el primer Escuadrón Teletón. Acapulco, Querétaro y Puebla serán los puntos que este año se incluirán en la ruta. La salida será el CRIP de Ciudad Neza el próximo 1 de diciembre. Hoy es la foto oficial y ahorita vamos a la carretera Acapulco, vamos a echar una rodada y así estaremos haciendo algunas actividades. Por 250 pesos, todo el público podrá tomarse la foto al recuerdo con el Escuadrón completo y sus poderosas motocicletas. Que en cada lugar al que lleguen la gente haga un donativo en Banamex y en automático recibirán un papelito que les acredita para la fotografía, para que puedan fotografiarse con todos los personajes que estarán participando y que estarán rodando. Entonces es una manera de rodando, ayudando, que es el espíritu de esto. Mira, realmente es algo muy bonito el unir a todo México con una causa positiva, sobre todo para los niños que lo necesitan. Y bueno, año a año se van sumando cada vez más personas y lo nuestro es algo que lo hacemos con mucho cariño, algo diferente para que la gente tenga un recuerdo. También los creativos se sumaron a la iniciativa. Los detalles se ultiman, operativos de seguridad, elementos mecánicos y la experiencia en dos ruedas. Te veo a ti muy preparado, ¿esto me puedes decir cómo se llaman? Estas son las famosas chaparreras, que uno usa también, las botas, que también uno debe de usar, casco, que ahí lo traemos, lentes también para el sol, es muy importante, los guantes y una buena chamarra. Siempre, bueno, hacer este, lo he estado del motociclismo, es muy padre, es muy divertido, pero siempre y cuando no faltarle al respeto, siempre con mucha preparación y con mucha precaución hacerlo. Televisa Espectáculos, Juan Martín Aguilar. Televisa Espectáculos, Juan Martín Aguilar.